¡No hagas caso, hija! ¡Y esto es La Rafa! Si te dicen que soy vago mujer, Diego Parrandero, no hagas caso, que yo a ti te quiero Si te cuentan que me vieron con unas viejas bien, pero no hagas caso, que por ti me muero Que me vieron enfiestado, que no estoy enamorado, no hagas caso, me traes bien entrado Que si soy mujer, Diego, que soy un parrandero, no hagas caso, mamacita, que yo a ti te quiero Que si te quiero, que si me muero, que vivir sin ti no puedo Pues me traes loco y bien entrado, me traes bien enamorado Que ando gastando dinero, en vino y cancioneros, de parranda con amigos Que no soy un buen partido, para yo vivir contigo No hagas caso de lo que diga la gente, están bien ardidos Si te dicen que soy vago mujer, Diego Parrandero, no hagas caso, que yo a ti te quiero Si te cuentan que me vieron con unas viejas bien, pero no hagas caso, que por ti me muero Que me vieron enfiestado, que no estoy enamorado, no hagas caso, me traes bien entrado Que si soy mujer, Diego, que soy un parrandero, no hagas caso, mamacita, que yo a ti te quiero Que si te quiero, que si me muero, que vivir sin ti no puedo Pues me traes loco y bien entrado, me traes bien enamorado Que ando gastando dinero, en vino y cancioneros, de parranda con amigos Que no soy un buen partido, para yo vivir contigo No hagas caso de lo que diga la gente, están bien ardidos